También te vamos a contar cómo continúan las condiciones del tiempo desde ahora que ya amaneció en toda la provincia de Misiones. Cielo despejado, vamos a tener cielo despejado, un sol a pleno a lo largo de toda la jornada del día de hoy. En los siguientes minutos se van a registrar las temperaturas mínimas. Vamos a ver cómo va a continuar en zona norte, donde las mínimas se van a registrar de 13 grados en gran parte de zona norte. Bernardo Rigollas, San Pedro, El Dorado, las localidades que también se encuentran cercanas a estas. En el caso de Iguazú, una mínima de un grado más arriba, 14 grados a esta hora del día. Las máximas irán rápidamente en aumento. En las próximas horas, las máximas alcanzarán los 28 grados en El Dorado. En el caso de Iguazú, 2 grados más abajo, 26. Y en el extremo más elevado de la provincia, 23 grados de temperatura máxima en la tarde del día de hoy. Vientos que van a continuar siendo el sureste, con el porcentaje de humedad elevado todavía se pueden registrar algunas neblinas en la parte de San Pedro. Continuamos descendiendo en la provincia, zona centro. En esta parte de la provincia también los bancos de neblina también se van a registrar en las partes donde hay arroyos. Así que a manejar con precaución. Temperaturas mínimas que se van a registrar también. En este caso de 12 grados, la mínima provincial que se va a registrar en Monte Carlo. Las demás localidades mínimas de 13 grados. También las máximas van a ir en aumento. Máximas que alcanzarán los 28 grados en El Municipio de Monte Carlo. Porcentaje de humedad también elevado en estas horas del día, pero por la tarde irá en descenso y vamos a tener un porcentaje del 47% por la tarde. Por último, en zona sur, de igual manera las temperaturas van a ser algo frescas todavía. Jornada otoñal mínima también de 13 grados, que va a ser algo parejo en toda esta parte de la provincia. En Apóstoles se va a registrar 13 grados, San Javier 14 grados en estos momentos y las máximas también de 28 grados que se va a registrar tanto en Posadas como en Apóstoles. Estas temperaturas van a ser muy cálidas por la tarde, así que recomendamos, como va a haber mucho sol, también a utilizar protector solar y a disfrutar de esta jornada de otoño.